Todos los peos conquistan las herras más bellas, Agustín Lara y un tal Sinatra. En cambio yo que nací un pollo pera, aquí me ven con la lengua allá afuera. De estos fracos y gordos, sin san y talento, muy del bracete de un monumento. Ah, yo quisiera ser feo para lucir en la calle una tipa cañón. Sí señor. Macalvendi discrepancia high high de la binareta, que traducido al esperanto quiere decir, el hombre propone y le visestone. Yo voy a buscar un cirujano especialista en la patria, que me cambie a mí este perfil que tengo tan angelical. Con mi nueva paz, entonces sí podré lucir su perre gachís, y la mujer dirá que soy un agonís, cuando me marquen un ladrillo este chotís. Todos los peos conquistan las herras más bellas, que malos gustos que tienen ellas. En cambio yo que nací un pollo pera, aquí me ven con la lengua allá afuera. De listos fracos y gordos, sin san y talento, muy del bracete de un monumento. Ah, yo quisiera ser feo para lucir en la calle una tipa cañón. Adiós guapa, dé a usted los ojos más grandes que los pies. Yo voy a buscar un cirujano especialista en la patria, que me cambie a mí este perfil que tengo tan angelical, con mi nueva paz, entonces sí podré lucir su perre gachís, y la mujer dirá que soy un agonís, cuando me marquen un ladrillo este chotís.